¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dos, dos, dos! ¡Atrás! ¡Suscríbete! ¡Atrás! ¡Táclea de tiempo! ¡Táclea sin balón! ¡Táclea 1,34! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! 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 Guardián, control Arriba ¡Para! ¡Sigue! ¡Pasa paso! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Mamuano! ¡Mamuano! Atrás, atrás Atrás ¡Mamuano! 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 ¡Vamos! 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 El fútbol no hará el cajón El fútbol no irá a la aldea ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos? ¡Vámonos! ¡Atrás! ¡Atrás! Capitan, el noco o el line Couch Voy Set 1, 2, 3, 4 Cuidada Chao, chao, chao Pasa, pasa, pasa No pasa! Para, para acá! Para, si! Si, si! Si, si! Vení! 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 Última jugada! Corto? Si! Vení! 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 Ahí vamos! A ti! Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Más uno! ¡Más uno! ¡Más uno! ¡Más uno! ¡Fuera! 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 Crouch Body Set ¡Presiona, presiona! ¡Presiona, presiona! bueno dale presión ni con te pero ni con te pero disparen perfecto vamos vamos nunca coges el balón atrás pelota perfecto bien 7 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 8 8 8 9 9 10 12 13 15 15 15 15 16 16 17 18 20 19 20 20 20 21 23 24 25 25 Gracias por ver el video.